Porque hubo una parte de mi cuerpo que no me quedó bien, precisamente porque la faja no me hizo toda la función que debía en esa parte. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Espero que estéis muy bien. Sí, hoy toca chisme del rico, chisme del rico. Así que preparaos un café, una infusión, algo fresquito, lo que queráis, o calentito, que vamos a chismorrear. Como habéis visto en el título, hoy os voy a explicar todo sobre mi operación. Sí, hace como dos años y pico me hice una liposucción. Sí, a de aquí donde me veis, soy una persona delgada que se hizo una liposucción. Ya hice un vídeo hablando sobre ella, pero ahora, dos años y pico después, tengo mucho más que hablar sobre liposucción. Cosas que quizás otras personas no os han contado. Yo os lo voy a contar todo. Todo, todo. Así que sentaos, que hay mucho de qué hablar. Dentro vídeo. En mi primer vídeo ya os expliqué las razones por las que me operé. Yo me operé con 37 años, no era una niña, ya tenía las cosas en la cabeza bien, bien amuebladas. Tenía claro el por qué me quería operar, pero ahora mismo no me quiero repetir. Entonces os voy a poner aquí una porción de ese vídeo que explique un poquito el por qué me operé de forma muy reducida, por si alguien no ha visto ese vídeo. Así pues me evito los comentarios de, ah, pero si no lo necesitabas. Ah, pero si es porque no tienes autoestima. Porque sé que la gran mayoría no lo pensáis, pero muchos sí. Entonces quiero aclarar ese punto y mi yo del pasado pues lo va a hacer mejor que yo. Antes de nada quiero dejar aquí una advertencia muy, muy grande y es la gran, gran mayoría de las personas que me ven en este canal son mayores de edad. Pero quiero dejar algo muy claro y es que yo no quiero promover para nada en este caso cirugías estéticas, ni deciros que tenéis que hacer una cirugía estética para que vuestro cuerpo sea mejor, para que seáis más felices, nada de eso. Quiero que penséis que las cirugías estéticas es algo muy serio, que no hay que tomarse la ligera. Quiero que sepáis, por si no lo sabéis ya, yo tengo 37 años y me he realizado mi primera cirugía estética con 37 años. No digo que si eres más joven no puedes realizártela, pero creo que es algo que hay que meditarlo muy bien, tener en cuenta los aspectos positivos, los aspectos negativos si es que los hay. Y entonces tomar una decisión y si eres joven por qué no consultar con tu familia, con tus padres, con gente más madura, que esté más madura o más mayor, que tenga más experiencia en la vida para orientarte un poquito. Yo lo pensé muchísimo, llevaba muchos años pensándolo y creo que soy un suficientemente mayor como para no arrepentirme de algo así. Sé que hay personas que están a favor de las operaciones estéticas o de que cada uno decida por sí mismo lo que quiere hacer con su cuerpo, sé que hay personas que no les gusta nada este tema. Me parece bien, si eres una de esas personas, pues igual este no es el vídeo indicado para ti, así que, pues, no sé, tú mismo decides si verlo o no. Yo creo que cada persona, si es una persona madura, tiene que tener, por qué no, la opción y el derecho a escoger lo que quiere hacer con su cuerpo y lo que no. Y si una operación estética, pues, te va a hacer verte mejor a ti misma porque es algo que tienes que hacerlo por ti misma, pues, no hay nada. Bueno, chicos, hace unos días os dije en mi Instagram que me hicierais todas las preguntas que quisierais sobre mi operación y me hicisteis muchísimas. En febrero de 2020 me hice una liposucción baser. Básicamente, una liposucción baser es una liposucción bastante más moderna, diferente de las tradicionales, en la que la recuperación es muchísimo más rápida, menos dolorosa y también no te salen tantos morados ni te hinchas tanto. Digo tanto porque, bueno, realmente sí te salen morados y sí te hinchas, ¿vale? O sea, sí, pero quizá no tanto como la tradicional. Yo me la hice, como os digo, hace dos años y medio, me la hice con clínicas Dorsia, me la hice en concreto con el equipo de Barcelona, que es el doctor Jordi Mir y todo su equipo. Los llevan en la clínica de... ¿cómo se llama? Por la no. Vamos, el equipo de Barcelona de Dorsia. Sé que en toda España hay Dorsia. No sé si todas las clínicas ofrecen esta cirugía, la liposucción baser. Eso tendríais que preguntarles, pero sé que en muchas zonas de España pues también hacen su operación. Me refiero en las mismas clínicas. Y si os preguntáis por qué me hice una lipobaser siendo una persona delgada, de hecho yo cuando me la hice pesaba unos 51 kilos, 52 alrededor, que eso también lo expliqué en el primer vídeo. Bueno, precisamente porque la liposucción baser no es para adelgazar. De hecho, tienes ya que estar en tu peso para que te la hagan. Hay muchos casos de personas que han intentado hacerse la liposucción baser, pero estaban con bastante sobrepeso y primero les ha indicado el médico que bajen de peso para poder hacerse la liposucción. La liposucción baser nunca te va a hacer perder kilos. Lo único que te va a hacer es moldear, quitar la grasa de esas zonas que son rebeldes, la grasa localizada. Por ejemplo, hay gente que tiene una grasa localizada en las cartucheras. Sé que tiene otros nombres en México, no recuerdo cuál era el nombre, me lo dijiste y se me ha olvidado. Es esta zona de aquí, de la cadera, pero la zona baja. Era mi caso, yo tenía este problema, bueno, no era un problema, tenía, eso no me gustaba y lo tenía de siempre y por muy delgada que estaba, siempre las tenía. Así que me lo quité por eso principalmente. Hay otras personas que tienen grasa localizada en el abdomen o en la parte esta baja de la espalda. Para esos casos sí es indicada la lipobaser. No es indicada para bajar de peso en general porque no es la función. De hecho, yo es que no bajé apenas de peso, después me quitaron bastante grasa, pero apenas pesaba después de la operación quizá dos kilos menos o una cosa así que luego recuperé porque el cuerpo se recupera. Lo que sí que está claro es que hace dos años ya y tengo que decir que estoy muy, muy contenta. Estoy muy satisfecha y yo me la volvería a hacer, sin duda. Pero también es cierto que no todo fue tan bueno ni tan de rositas. Y ahora os voy a explicar la parte buena y la parte mala para que lo tengáis todo presente. Y bueno, lo que voy a hacer es ir respondiendo vuestras preguntas porque tenéis muchas. Dice, ¿qué tan doloroso es el proceso de recuperación? Bueno, el proceso de recuperación no fue nada fácil. El proceso de recuperación fue doloroso, muy doloroso. Ya te dicen que necesitas más o menos una semana para poder recuperarte y realmente para poder empezar a sentirte un poco persona, yo creo que a partir de la semana y media, semana, semana y media empiezas a sentirte un poco mejor. Pero no solo yo, sino que hay muchas personas que se la han hecho. De hecho, una amiga mía, una de mis mejores amigas recientemente también se la ha hecho y le pasó lo mismo. La primera semana o dos estaba en plan, Dios mío, me quiero morir. ¿Quién me ha mandado a mí hacer esto? ¿Por qué? Y eso es lo que piensas, ¿pero por qué? ¿Quién me ha mandado a mí? ¡Me quiero morir! Luego, al cabo de las semanas, ves el resultado y dices, ay, Dios mío, se ha valido la pena, sí. Pero al principio es como todo. Pero quizás esta operación un poco multiplicado por un poco más. Porque, al fin y al cabo, a mí me hicieron casi la lipo en casi todo el cuerpo. Porque ya que me puse, os voy a ser sincera, pues dije, oye, ya, ¿me puedes quitar un poco esto de aquí? ¿Me puedes quitar esta grasa de aquí? ¿Y me puedes quitar esto de aquí? ¿Y me puedes poner aquí? Ya sabes, ¿no? Es como, ya que me van a poner anestesia, pues... Sí. Así que me quitaron grasa de la espalda, del abdomen, de las piernas, de la cadera esta de aquí. Entonces estaba un poco dolorida por todas partes. Sinceramente, me dolía todo el cuerpo. Y sí. Y me dolía, no me podía levantar, no me podía acostar. Necesitaba ayuda constantemente, sobre todo la primera semana. ¡Ay! Y es dolorosa. A partir de la primera semana, semana y media, empiezas a ver un poco ya la luz al final del túnel. Pero la recuperación, sin duda, toma bastante tiempo. Toma bien, bien un mes para... Porque tienes que seguir haciéndote masajes, de drenaje linfático, tienes que seguir llevando la faja durante al menos, creo que fueran dos meses. Yo la llevé a rajatabla. Y ahora os explicaré por qué es tan importante. Porque hubo una parte de mi cuerpo que no me quedó bien, precisamente porque la faja no me hizo toda la función que debía en esa parte. Ahora os lo explicaré. Pero sí, no os voy a mentir. Es una operación molesta y dolorosa. Lo es. Aún así, sigo pensando que me valió la pena porque es como que ya no te acuerdas del dolor, pero puedes disfrutar de decir, ¡ay, mira qué bien mi figura! Así. Otra pregunta que me habéis hecho mucho es si es difícil mantener los resultados o solo con mantener siempre el mismo peso basta. No es difícil mantener los resultados. Si no eres una persona que fluctúe mucho en el peso, entonces. No es difícil, pero yo sí que te recomiendo intentar hacer un poquito de deporte, ni que sea semanalmente un par de veces. ¿Por qué? Porque así se mantendrá el resultado y además así también se va a ver más natural. Yo noté que después de la operación, porque a mí, además de hacerme la liposucción, me pusieron un poquito de grasa también. O sea, la grasa que te extraen, tú puedes escoger tirarla a la basura, que pues no era una opción porque era mía. Me había costado muchos años ahí acumularla y era como, no, no, no estoy dispuesta. Hay gente que esa grasa, bueno, no es la grasa en sí, la limpian, la licuan, le hacen un proceso. Y se la pone, por ejemplo, en la cara. Así no tienen que ponerse más ácido hialurónico, por ejemplo, en las ojeras, si tienen hundidas, o en esta parte de aquí, o en los labios. Simplemente para verte un aspecto más juvenil y además la grasa es algo que dura más que el ácido hialurónico. Porque una vez que se sienta, dura ahí para siempre. Pues bien, yo en este caso en la cara, pues no me quería poner nada. Entonces aprovechamos esa grasa para ponerme en la zona alta de los glúteos. Ya os lo dije en mi vídeo primero. No me puse en todo el glúteo, ni mucho menos, porque yo no quería hacerme un glúteo enorme. Yo ya de por sí ya tenía bastante glúteo. Pero solamente me lo puse en la parte más alta, en esa parte de ahí, para dar un aspecto un poquito más redondeado. Porque a veces los glúteos puede parecer que si no haces mucho ejercicio, pues pueden caerse un poco, ¿no? Entonces, además de hacer ejercicio, que es lo ideal. A ver, no os voy a mentir. Pues bueno, con la grasa siempre puedes dar un aspecto un poquito más como levantadito. Y dije, pues vale, vamos a ponerle en esa zona de ahí. Y además, yo esa grasa además también me la puse en el pecho. Me puse, de hecho, dos veces en el pecho. La primera vez y una segunda vez. Porque la primera vez se me reabsorbió más de lo que me hubiese gustado. Así que luego me puse una segunda vez. Pues bien, yo sí que noté que en un principio, cuando nada más operarme, como que no se veía tan natural el resultado. Porque estaba como muy marcado todo, muy recién hecho, muy... Esa parte de ahí estaba como sin nada de grasa. Entonces, yo creo que para mí cuanto más me gustó el resultado fue a partir de los seis meses del año. Ahí me encantó. ¿Por qué? Porque gané un poquito de peso. Gané como uno o dos kilos. Y además, hacía deporte. Entonces, se me veía muy natural. Se me veía delgada, marcada. Porque además, pues al no tener grasa, los músculos se marcan mucho más fácilmente. Obviamente, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, yo os recomiendo hacer un poquito más de ejercicio. No solamente para mantener los resultados. Porque si no, si vas ganando peso, sí que es verdad que la grasa no te va a volver ahí. Pero te puede volver en otros sitios y tampoco se va a ver tan bien. Ni tan natural. Entonces, el ejercicio te ayuda además a que esa zona que ya está sin grasa, que ya está más marcada, se vea mucho más marcada. Pero de forma natural. No sé si me entendéis. Que se vea más, eso, más bonito, más natural. Por ejemplo, hice un vídeo aquí de ropa. Os voy a enseñar unas imágenes que a mí personalmente ahí no me acababa de gustar. Porque se notaba todo como muy marcada. Estaba muy recién operada. Entonces, no se veía tan natural. En cambio, yo me veo seis meses después y me veo que el abdomen está mucho más natural. ¿Por qué? Porque ya has cogido un poquito más de peso y te has puesto más en tu forma normal. Y además hacía ejercicio y todo eso. Por eso, es importante tener en cuenta que sí, que yo recomiendo 100% hacer ejercicio. Ni que sea un par de veces a la semana. Pero también, sinceramente, si te vas a gastar el dinero que cuesta. Si vas a pasar por lo que pasas. Pues sé consciente de que luego tienes que hacer esfuerzos también para mantenerlo. Porque si no, no te vale la pena. Si no, no te gastes el dinero ni pases por el proceso. Lo digo como un consejo sincero. Pregunta interesante es, ¿por qué a veces la cintura queda como rara? La cintura no queda como rara, sí que queda cuando hay una marcación. Miráis, la lipo, chicos, consiste en quitar grasa y o bien solo quitar grasa o bien marcar un poco las zonas. Las zonas para que esa zona se vea un poquito más... No sé cómo explicarlo. Sí, una marcación para que los músculos se vean más definidos. Definiciones creo que se llama. Y luego también hay una tercera fase que hay gente que opta por hacerse y hay gente que no. Que es la lipotransferencia. Es decir, la transferencia de grasa. Que te han quitado, te la ponen donde tú quieras. Pues bien, a veces queda un poco raro al principio porque como comentaba, a veces la marcación, es decir, la definición de los músculos al principio queda muy marcado. Y hasta que no pasan unas semanas o unos meses, esa marcación no se va quedando más natural, un poquito menos marcada y más, pues eso, más como si fuera un cuerpo normal. Entonces, las primeras semanas, los primeros meses, la marcación, en mi opinión al menos, no queda al 100% natural y puede verse un poco raro. Por eso yo siempre recomiendo que si te vas a hacer marcación, te hagas una marcación suave, que no se te vaya la olla con ella. Y lo digo porque he visto casos que puede pasar. Y a mí al principio, por ejemplo, mi abdomen tampoco me encantaba como me encanta ahora porque no se veía tan natural. Entonces, pues eso, simplemente con el tiempo, esa definición se va suavizando y se va viendo mucho más normal. Cuando haces ejercicio y quizá cuando también, pues, te alimentas un poquito más y todo eso. Bueno, me preguntáis mucho de qué zonas te sacaron grasa y si me hicieron también lipotransferencia a glúteos. Ya lo he dicho, pero lo voy a decir rápidamente. Sí, me sacaron grasa de espalda, abdomen, la parte esta de aquí abajo. Me sacaron de las piernas y me hicieron lipotransferencia en glúteos y también en los, en las pechos. De hecho, en los pechos, dos veces me he hecho. Dos veces. Porque la primera no, a veces no se queda. A ver, os voy a explicar bien. La grasa que te extraen siempre te suelen poner más de lo que tú quieres, de tu resultado final. ¿Por qué? Porque la grasa se absorbe. La grasa es un método muy, muy, muy seguro porque es tu propia grasa. Pero de lo que te ponen es como cuando tú plantas unas plantas o algo así que no todas van a florecer. Pues de igual manera, la grasa a veces no siempre, no siempre se queda. Entonces, te suelen poner como un 30% más de lo que tú quieres porque, pues eso, vas a perder esa parte de grasa en las siguientes semanas después de la operación. Bien, en los pechos ya me dijeron los doctores que es donde más se pierde. Es donde normalmente no se queda tanto. Pero que en la parte de los glúteos se suele quedar más. Yo, por ejemplo, en la zona de los glúteos yo creo que perdí la mitad de lo que me pusieron. Y eso es algo muy personal porque, por ejemplo, tengo esta mejor amiga que se operó, se puso grasa y yo creo que ella no habrá perdido ni el 10% o el 15% de lo que le pusieron. Se le ve perfecto, se le ve muy, muy bien. Pero es que eso depende de cada persona. Entonces, por eso hay muchas personas que luego con el tiempo deciden quizá ponerse un poquito más de grasa. Ya no tienen que pasar por la misma operación. Ya simplemente a lo mejor es decir, ay, pues mira, en esta zona de grasa, en esta zona del cuerpo aún tengo un poquito de grasa. Pues yo qué sé, te haces una, como yo hice, de manera ambulatoria. Vas en el mismo día y el mismo día te vas a casa. Te quitan, te extraen grasa de esa zona que a lo mejor pues aún te queda un poquito más. Y entonces te la vuelven a añadir en esa zona porque a la segunda vez sí que se suele quedar casi el 100%. Entonces, tanto en glúteos como en pechos, la primera vez siempre se absorbe en pechos más que en glúteos. Pero cuando te la haces una segunda vez ya se queda casi todo fúmicas. Yo me lo hice una segunda vez en pechos porque pues la primera vez se me había absorbido más de lo que me hubiese gustado. Entonces pensé, bueno, pues mira, voy a intentarlo. Me lo hice una segunda vez y la segunda vez creo que se quedó casi todo, la verdad, tengo que decir. La segunda vez me lo quitaron de la parte esta de la cintura alta, que aún me quedaba un poquito de grasa en la zona de la espalda. Pues ahí. Una pregunta muy interesante es, ¿no ves recompensado tu cuerpo? Lo digo por la acumulación de grasa en otras partes, contrasta mucho. Bueno, puede pasar que tu cuerpo va a seguir acumulando grasa. Lo que pasa es que no va a acumular grasa en esas zonas donde te han hecho la lipo. La lipo destruye las células de la grasa, ¿vale? Entonces, una vez que están destruidas ya no vas a acumular grasa en esa zona, nunca más. Pero el cuerpo tiende a acumular grasa porque eso es algo natural. Entonces, lo que sí que es verdad que hay muchas personas que han experimentado que engordas de otras partes, es cierto. Pero porque, obviamente, antes tú cuando recuperabas, o sea, cuando ganabas grasa, tu cuerpo la distribuía en varias zonas. Y ahora no tiene tantas zonas donde distribuirlas. A lo mejor ahora solo tiene una o dos. Entonces, ¿puedes ganar peso en otras zonas del cuerpo? Sí. De hecho, a mí me pasó. Yo gané peso en los brazos después de la operación. Porque en el resto del cuerpo, pues no había manera de ganarla. Pero sí que gané un poquito más en los brazos, ¿vale? Y eso puede pasar. Puede pasar que ganes en otras partes. Si no te haces, por ejemplo, en las piernas. Hay gente que, por ejemplo, se hace la lipo y solo se la hace de cintura para arriba. Pues a lo mejor vas a ganar más grasa luego en las piernas. Pero en las zonas donde te lo hayas hecho, no vas a ganar. Y luego en otras zonas, sí puede o no ganar. Eso dependerá también de cómo vigiles tú tu dieta, tus ingestas de grasas, de azúcares, etcétera, etcétera. Pero sí, ese fenómeno de engordas en otras partes es cierto. Pero precisamente por eso. Porque tu cuerpo va a seguir acumulando grasas. Eso es inevitable. Me preguntas, ¿recomiendas hacer lipo a una persona que tiende al efecto yo-yo? Pues fíjate, yo creo que... A ver, yo no soy doctor, doctora. Eso es mejor que lo preguntes al doctor. Pero igual el doctor te va a recomendar que hasta que no estableces tu peso, no te lo hagas. Porque yo sí que sé que hay casos de gente que les han dicho que hasta que no estuvieran en un peso estable, no se lo hicieran. Y además tienes que estar en tu peso. O en tu peso o un poquito por encima. Pero no tienes que tener un sobrepeso bastante elevado. Porque entonces no te lo hace. Así que es mejor que lo consideres que lo hables con el médico. Pero yo creo que te van a decir que mejor tengas un peso estable, seguro. Sí. Una parte fue para las gomas Bubi Lolas. O como le digas, sí. Fueron una parte. No, dos partes. Dos partes. Dos veces me puse en las Lolas. Sí, sí, sí. Si piensas que personas mucho más jóvenes que tú deberían hacerse esos mismos procedimientos, eso depende de la persona. Yo me lo hice con 37 años. Tampoco digo que una persona de 25 no deba hacerse. Ni tampoco una persona más joven. Eso dependerá de la persona y de su capacidad de tener, de maduración y de saber por qué te haces las cosas. Yo tampoco te lo hacen si eres menor de edad y me parece bien, ¿no? Porque yo creo que para cualquier operación estética mínimo tienes que tener un tipo de razonamiento y sobre todo por el tema de las expectativas, ¿no? Porque a lo mejor las personas solo hacen pensando que va a tener un cuerpo de determinada manera y hay que ser realistas. Las expectativas que tú tienes siempre tienen que ser realistas, ¿no? Y de ahí pues es bueno tener un tipo de maduración mental en ese sentido. Yo no soy quien para poner un límite de edad. Eso es cada persona. Y de todas formas los doctores, o al menos el equipo con el que yo me lo hago, han dicho que no a muchas personas, de que no se operaban con ellos, si veían que o bien querían tener un resultado que difería mucho de lo que los doctores, el doctor en este caso, está dispuesto a hacer o porque tenía las expectativas no muy realistas. Entonces este equipo, por ejemplo, te dice, mira, esto es lo que vas a conseguir. Si tú quieres otra cosa, pues yo no te voy a operar porque pues no. Bueno, de todas formas eso depende de cada uno. Ya sabéis que yo soy pro operaciones, pero yo no me... Yo me empecé a operar, quiero decir, yo mi primera operación fue a los 37 años. Que no descarto hacerme más, no digo que no, yo que sé. Algo que me molesta son, por ejemplo, los párpados que pues con el tiempo se empiezan a caer. Pues oye, no te voy a decir que con el tiempo a lo mejor no diga, me voy a levantar un poquito los párpados para tenerlos más abiertos, más despiertos. Yo soy pro operaciones. Pero siempre y cuando tengas muy claro el por qué lo haces, que eso no va a cambiar tu imagen de manera absoluta. Y además que tengas unas expectativas realistas, básicamente. Eso es lo que yo opino. Me preguntan si se puede personalizar. Veo que todas quedan iguales. Sí, por supuesto, se puede personalizar. Todas las operaciones se pueden personalizar. Y en el caso de la lipo es que te puedes quitar de donde tú quieras. Hay personas que solo se hacen la lipo porque se quieren quitar la espalda o el abdomen. Pues solo te van a hacer la lipo donde tú quieras. Luego hay gente que solo quiere quitarse la lipo, perdón, la grasa, pero no quiere hacerse transferencia de grasa. O hay gente que quiere hacerse eso y luego transferencia. O hay gente que quiere hacerse además marcación, que es lo que os decía, es la definición. Entonces es algo totalmente personalizado a lo que tú quieras, ¿vale? Totalmente. Nadie te va a decir cómo tienes que hacerlo. Me preguntáis, ¿y en la cara qué te has hecho? Eso me lo preguntáis muchísimo, chicos. Lo he dicho muchísimas veces. No me he operado en nada de la cara. Conste que tampoco descarto en el futuro hacerlo. Pero es que a día de hoy no me he hecho nada que sea operación. Lo único que me he hecho es ácido hialurónico, que lo he explicado ya muchísimas veces, y también los dientes. Los dientes hacen que mi cara cambie muchísimo, porque antes los tenía de esta manera. Y fijaos la diferencia. También tengo ácido hialurónico en la parte esta de los labios. Hace que mi nariz se vea más pequeña y que mi cara cambie. También me pusieron un poquito de ácido en esta parte de aquí. Y un poquito hace tiempo, hace ya como dos años de eso, ¿eh? No os digo que no. Pero, pues sí, me pusieron un poquito para ganar un poquito más de altura aquí. Entonces, simplemente tengo ácido hialurónico. Que esto con el tiempo, pues se reabsorbe, al fin y al cabo. O sea, no es algo duradero. De hecho, el ácido, pues al final, al cabo del año, año y medio, se te acaba absorbiendo. Y es así, simplemente. No me he hecho ninguna operación. Pero sí que es verdad que ahora, pues me maquillo de manera diferente. Lo que hago ahora es, las cejas me las elevo con maquillaje. En vez de, porque sobre todo esta parte de aquí, noto que esta ceja, pues empieza como a caerse un poquito. Entonces, lo que hago es, me la depilo un poquito más recta. Y con maquillaje me la elevo para que tenga un efecto como de más elevado, básicamente. Pero es todo maquillaje. Igual que la nariz, mi nariz es la misma de siempre, ¿vale? No me la he operado. Sin más. ¿Dos años después de tu lipo, ha sido difícil mantenerte? No. Tengo que decir que para mí no ha sido nada difícil. De hecho, os voy a decir que ya me ha habido por etapas. Ha habido etapas en las que he hecho ejercicio muchísimo. Ha habido etapas que lo he dejado. Ha habido etapas en las que he hecho dieta, en plan, nunca dieta estricta, sino simplemente, pues, comer menos hidratos, menos azúcares. Pero yo nunca he hecho dieta estricta, salgo con mis amigos o lo que sea, me apetece comerme una pizza, o sea, me la como igual. Y hay épocas en las que no he hecho nada de dieta y he comido incluso mal. Y yo no he ganado más de uno o dos kilos, ¿vale? También depende de la persona. Yo, en concreto, he sido así. Pero eso depende de cada una de las personas. Pero para mí no ha sido nada difícil mantenerme. Es una operación para mí muy agradecida en ese sentido. Porque te hace como, te define mucho la cintura, entonces, te hace ver como unas formas, pues eso, ¿no? Más definidas en algunos sitios. Entonces, aunque ganes un poquito de peso, se sigue viendo definido igualmente, se sigue viendo bien. Ahora, eso no es una excusa para no cuidarse, porque puedes echar a perder. Hay gente que si gana 5, 7, 10 kilos, vas a echar a perder la operación, segurísimo, ¿eh? Pero segurísimo. De hecho, ya te lo aviso al doctor. Vale. ¿Cuánto costó? Que me lo preguntáis muchísimo. ¿Cuánto cuesta esta operación? Bueno, la operación, dependiendo de dónde te la hagas, te van a costar de una manera u otra. Pero es que esto funciona de manera diferente. Yo, por ejemplo, lo que me hice fueron diferentes zonas. Esto va por zona. Cada zona, a lo mejor, te puede costar 3.000 euros. No lo sé, estoy hablando más o menos, aproximadamente, ¿vale? Pero es que eso luego depende de lo que te hagan el presupuesto en la clínica. Pero os digo, en aproximado, no sé, 3, 4.000 cada zona, aproximadamente. Entonces, si luego te vas a hacer una zona, pues eso es lo que te va a costar. Pero si te vas a hacer más de una zona, por ejemplo, yo me hice, pues, piernas. Creo que consideran piernas y abdomen dos zonas diferentes o una cosa así. No lo tengo muy claro. No sé si espalda a otra zona. No me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero bueno, dependiendo de cuántas zonas te vayas a hacer, el precio funciona diferente. Si tú dices, no, es que yo solo me quiero hacer, no sé, la papada. Pues obviamente el precio será muchísimo más reducido a si te vas a hacer las piernas completas. O los brazos y la papada, pues también. Todo eso va por zonas, ¿vale? Entonces, es ideal que simplemente vayas, te vea el médico en un momento, le dices, me molesta esta zona y esta zona. Entonces, te hacen el presupuesto al momento y te haces una idea de lo que te podría costar con todo. Porque también funcionan diferentes y a lo mejor solo es lipo, pero no es marcación. O si no te hacen transferencia, pues todo eso va sumando. Muchos me preguntáis si es dura la recuperación. Yo creo que es que habéis oído mucho. Pues la verdad es que sí que es dura, ¿eh? No os voy a mentir. Es algo muy duro. Hay gente que los primeros días, las primeras semanas lo pasa mal. Llora, duele, molesta, te arrepientes. Todo eso es cierto. Pero luego, como todo, como cuando te das a luz, pues luego ya no te acuerdas del dolor. No es que quiera decir que es lo mismo ni mucho menos. Porque obviamente la recompensa de tener un hijo, pues no es lo mismo simplemente tener una lipo hecha. Pero para que te das una idea, que el cuerpo pues tiende a olvidar un poco el dolor después de que ya ha pasado un tiempo. Pues eso, ya no te acuerdas. Y ya dices, ah, pues sí, vale la pena. Y sí, yo me la volvería a hacer, incluso sabiendo lo mal que lo pasé. Porque sé que los dolores son una semana, semana y media lo peor. Y luego ya es recuperarte poquito a poco. En cambio, luego el resultado ya es para toda la vida. Entonces, para mí sí compensa. Vale, me preguntan. ¿Te tuviste que hacer masajes después de la lipo? Y si sí, ¿cuánto duraron? De hecho, es obligatorio. Porque si no, te quedas hinchada como vamos. La lipo baser lo que hace es disolver la grasa para poder extraerla. Pero además te meten agua. Bueno, no es agua. Te meten un líquido que lo que hace es disolver la grasa. Y obviamente ese líquido aún se te queda dentro, entre la piel y el músculo. Entonces, es súper importante hacerte masajes linfáticos. Porque si no, siempre vas a estar hinchada. De hecho, yo lo notaba. Cuando yo me hacía un mensaje cada día. Estuve, no sé, no me acuerdo, quizá 10 días haciéndomelos. Yo cada vez que... O sea, al día siguiente que me lo tenía que hacer, me sacaban de agua. Es exagerado. Solamente masajeándome, me pasaba en la mano y soltaba chorros. No era agua en sí. Porque además el cuerpo también genera agua por dentro. Pero soltaba, soltaba. Si, por ejemplo, me pillaba en fin de semana. Que, por ejemplo, el domingo no me hacía porque se descansaba. Yo el lunes estaba súper hinchada. Exagerada. Y me hacía así. Y me notaba que tenía todo lleno de agua. Entonces, iba al masaje. Me hacía... Me dolía. Me molestaba. Me pasaba la mano y era como... ¡Oh, Dios! Pero luego salía de allí flotando. Y era como... ¡Ay, Dios! ¡Qué sensación tan rica! Entonces, es súper importante hacértelo. Porque el resultado va a ser más rápido. Mejor. Y además tú te vas a sentir muchísimo mejor. Y el cuerpo lo necesita después de esa operación. Así que dentro de los gastos tienes que también contar los masajes. O su operación. Súper importantes. Y además es que ya lo dije la primera vez. Y lo he comprobado con mi amiga esta que se ha acabado de operar. Que también tuvo un problema con... Bueno, un problema porque se le acumuló grasa... Perdón, agua en la zona de la espalda. Precisamente porque ahí no se había hecho masajes por un asunto. Y ella se lo hizo en otro sitio, ¿vale? Se lo hizo en otro país y tal. Entonces, tuvo ese pequeño problema. Y entonces, tuvo que posteriormente contratar que le hicieran masajes para que le quitaran el agua de ahí. Y de ahí lo importante que yo vi. Lo importante es que después de la operación, justo te hagas... Empieces a hacer los masajes cuanto antes. ¿A cuántos meses postoperatorio se quita el dolor de los glúteos al sentarse? Yo no tuve dolor al sentarme. Porque yo no me... Creo que... Lo que te refieres quizá es a las personas que se hacen... Que se ponen implantes. Que sé que tienen que estar... Que les duele. Bueno, creo, ¿no? Sí que es cierto que no puedes sentarte ni tumbarte en los glúteos. Para que la grasa no se apriete. Durante tres semanas. Creo que eran tres semanas. Entonces, durante ese tiempo tienes que dormir. O boca abajo. O con dos cojines. Uno debajo de las piernas. Y otro justo encima de los glúteos para que los glúteos estén elevados. Son apenas tres semanas. Que también tienes que sentarte de una manera especial para no chafar los glúteos. Dependiendo de donde te hayas puesto grasa. Yo mi problema no era sentarme. Porque yo abajo no me había puesto grasa. Pero sí que no me podía apoyar hacia atrás. Porque como me había puesto un poquito de grasa en la parte esta de aquí. En la parte alta. Pues entonces se podía chafar. Y hacía que no se adhiriese tan bien. Pero yo no tenía dolor. A mí no me dolían para nada. Los glúteos no duelen. O sea, a mí lo que me dolía más creo que fue el abdomen. El abdomen sí que era lo que sentía que durante los primeros días no me podía poner recta. Yo creo que pasó hasta una semana para yo poder andar recta en todo. Yo iba así. Porque sentía que si me ponía recta se me rompía algo. Y lo era así. O sea, que la piel se tenía que estirar. Pero mentalmente tú sientes que te tiba, que te tiba, que te tiba. Y no soy la primera. He leído muchas personas que tienen esa sensación también. Y es solo una sensación. Porque me decían, estírate, que no te va a pasar nada. Y es verdad, hasta que un día empecé a estirar, 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 lo pasé mal. Pero estiré un poquito más. Y a partir de ahí, ya está. Ya me podía poner recta. Y además, la sensación, ¿sabes? De tirantez. Vale, te arrepientes de algo, cicatrices, cambios en metabolismo o alimentación. No, yo no he tenido cambio de metabolismo. Excepto lo que os dije, que luego pues ganas un poquito de peso quizá en otros sitios. Pero como yo tampoco he ganado mucho peso, no lo he notado tampoco tanto. Sí que noté que gané un poquito más de peso en los brazos. Luego perdí un poquito de peso. Entonces, pues, lo he equilibrado. Cicatrices no tengo apenas. Solo tengo que sean visibles. En realidad, un poquito visibles son las del abdomen. Porque ahí es donde yo creo que, en mi opinión, como ahí me las abrían cada día que iba a hacerme los masajes. Me hacían, no duele, no os preocupéis. Pero te lo tienen que hacer para hacerte el masaje y que salga todo el agua. Entonces, pues claro, luego cuesta un poco más el hecho de que cicatrice. Están cicatrizadas bien, pero sí que es donde más se nota. Pero es que es muy poquito. O sea, es que literalmente no es ni un centímetro en cada lado. Si quisiera me podría hacer las de y quitarmelas. Pero es que realmente son muy chiquititas. Ya os las enseñaré. Están uno a cada lado. Y en el resto, porque sé que me hicieron también aquí en las piernas, para poder hacerme las piernas. Me hicieron aquí detrás, para hacerme la espalda. Yo no tengo apenas cicatrices. Apenas son visibles, sinceramente. Es que estoy buscando una que vi sobre el tema de la fibrosis. Pero bueno, si no la encuentro, sé que me lo habéis preguntado. Así que... Sí, dice. ¿En ese tipo de lipo tienes que usar fajas muy ajustadas? Sí. Súper importante usar una faja que te dará el doctor. Dependiendo de qué zona estayas hechas. Será una faja de todo el cuerpo o una faja de medio cuerpo. Yo tuve que ser una faja de todo el cuerpo. Bueno, era como por hasta la mitad de la pierna o algo así. Bueno, era invierno, así que no me importaba. Ahora, es súper importante llevarla estrictamente las 24 horas del día. Y os voy a explicar por qué. Porque cuando te haces la lipo, la piel, si no llevas la faja, luego se descuelga. Y se va a ver descolgada. Se va a ver pues una piel descolgada, básicamente. Entonces, yo la llevé y tengo que decir que mi piel se adhirió muy, 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 muy bien. Se adhirió muy bien y no tengo ningún problema. Sí que es cierto que... Os voy a decir un ejemplo, ¿no? Cuando tú pierdes peso de manera natural, tu piel no se descuelga porque el peso es progresivo. Entonces, a la piel le da tiempo, a medida que vas perdiendo peso, a pegarse. Pero claro, cuando la pérdida de esa grasa es de un día para otro, la piel se queda ahí colgando. Que no le he dado el proceso para poder pegarse. Entonces, si necesitas algo que le ayude, que es la faja. La faja lo que hace es que mantenga la piel bien pegada para que se pueda quedar bien, bien dura y firme. Entonces, hay mucha gente que le molesta la faja y decide al poco tiempo quitársela. Un error. Si vas a hacer eso, no te hagas la lipo. Porque luego, es verdad, no tendrás grasa, pero tendrás toda la piel descolgada. Y no creo que es eso lo que quieras. Yo os voy a decir el ejemplo de lo que me pasó. Estoy súper contenta, ¿eh? Pero yo llevaba un tipo de faja que era de todo el cuerpo. Y llevaba el agujero en la parte de la... donde haces pipí, ¿vale? Porque una de esas que tenía un montón de corchetes por aquí. Entonces, tiene el agujero en la zona esa para que, en teoría, tú no tengas que quitártela para cuando vas a hacer pipí. Pero yo igualmente me la quitaba. Porque, a ver, yo no sé vosotros. Pero a mí, mi pipí, pues no me sale recto. Me sale para donde le viene ese día. Si me viene un poco torcido, pues así. O sea, yo me acababa mojando entera. Entonces, al final, eso era una mayoría. Yo sé que hay otros métodos como es... ¿Cómo se llama? La cosa esa que te pones para poder hacer pipí de pie... No me acuerdo. Esto que venden por ahí. Yo no lo usé. Podría haberlo usado, pero pues en ese momento no tenía conocimiento de ello. Entonces, yo igualmente me la quitaba. Cada vez que iba a hacer pipí, me la quitaba y me la volvía a poner. Era un palo. Era un dolor. Pero lo prefería. Entonces, el único problema es que en esa zona de ahí, de esa zona de ahí abajo donde haces pipí, al haber un agujero, esa zona de alrededor, la zona más, digamos, por debajo de la ingle, pues no noto que la piel esté tan adherida porque al no estar tan sujeto por tener el agujero, pues yo he notado que esa piel de ahí está un poquito menos... Está un poquito más flácida que el resto del cuerpo. Y es justo donde había un agujero que entonces baja la intensidad de lo que te aprieta. Ahí me di cuenta de lo importante que era el llevar la faja bien apretada y de hecho incluso, a veces, cuando pasa el mes y medio de lo mucho que te deshinchas, te la tienes que coser y te la tienes que estrechar dos, incluso dos tallas. Es lo que me sucede a mí y lo que le sucede a todo el mundo. Y lo notas. Y es precisamente por lo mucho que te deshinchas de todo el agua que expulsas. Así que sí, tienes que llevar la lipo y es importante, no, o sea, obligatorio. De hecho, sales del quirófano con ella puesta. No te la tienes que poner tú, ya sales con ella puesta. En la escala de 1 al 10, ¿cuánto duele la recuperación? No os voy a mentir. Los primeros días yo creo que un 9. Los segundos y luego ya empieza a bajar, pero duele mucho. Aquí. ¿Te quedó fibrosis o flacidez? Como ya he dicho, flacidez no en todo el cuerpo, solo en esa parte de ahí, un poquitito de nada. Fibrosis. Yo noté fibrosis y es curioso porque me dijeron que podía pasar. Fibrosis es como que una especie de... No sé si explicarlo bien, voy a dejar aquí la definición. Pero lo que yo entiendo por fibrosis es que por donde te han pasado la cánula se quedan como una especie de tiras por dentro que se ven marcadas. Y eso te molesta, como que intentas estirarte y eso te tiba, esa sensación de tirante. Yo tuve, yo lo noté sobre todo en la zona del abdomen, pero luego se me fue solo. Quiero decir, puedes tener fibrosis los primeros tres meses y luego si no paras de moverte, sobre todo hacer estiramientos. Cada vez que te sientas así, estírate, estírate. Cuanto más te estires, más evitarás la fibrosis. Y a mí se me fue, se me acaba huyendo porque ya te digo, yo empecé a hacer muchísimo ejercicio, empecé a estirarme mucho, muchas abdominales. Entonces no me duró más que tres, cuatro meses con mucho la fibrosis y ya luego desapareció por completo, en mi caso. Pero sí que es muy molesta porque sientes esa tirantez, esa tibantez en la piel, ¿sabéis? Y me dicen una pregunta interesante. ¿Crees que la lipomarcación es mejor que solo la lipo? Pues mira, depende, depende de cuán natural quieras que se te vea. Yo te recomiendo que en este caso mires muchos ejemplos porque hay mucha gente que la marcación no les gusta porque lo ven quizá artificial, lo entiendo totalmente. Entonces si no quieres que te definan, es mejor la lipo que solamente te quita grasa. Eso es muy personal, ¿vale? Esto sería lo que es la definición y eso sería una lipo normal. O sea, simplemente te quitan grasa. Pero es algo que puede llegar a resultar antinatural si te lo hacen muy marcado, si no te lo hacen bien o si luego no haces ejercicio o no mantienes la dieta. ¿Por qué? Porque te ves que has ganado peso pero además estás marcada, entonces se ve un poco extraño. Entonces es importante que si te vas a hacer algún tipo de definición, seas consecuente y seas una persona que haces ejercicio mínimo dos veces al día para que se te vea bien definido pero además natural. Entonces, para terminar toda esta charla, no sé si me dejo alguna pregunta más. Os he respondido en los precios, las zonas que me hice, dónde me quité grasa, dónde me puse, que sí que me he hecho el pecho además también. Pero si queréis que os explique más en concreto alguna cosa más, pues no sé. Mi recuperación, creo que os lo he explicado todo. Pero en concreto, os voy a responder una pregunta sobre pros y contras. Los pros, que te quitas esa zona o esas zonas que tan molestas son para ti y te las ves muchísimo más definidas. Que obviamente tu cuerpo físicamente vas a mejorar muchísimo y te vas a mirar al espejo y dices, wow, ¿sabes? Mira que definido está aquí, mira que por fin me quité esta zona de la grasa que me molestaba aquí y que no había manera. O esas zonas, o esas cosas. Contras, que es dolorosa. Sí, es dolorosa. Porque lo pasas mal los primeros días. Hasta la primera semana vas a estar hecho una mierda. Yo, no puedes trabajar, ¿vale? O sea, durante la primera semana no puedes trabajar. Estás en casa recuperándote, haciéndote los masajes y que la familia tiene que ayudar incluso para levantarte. En fin, es doloroso y es muy molesto. Y además que es una operación costosa. Es otro contra. En el sentido de que obviamente, si quieres que te lo hagan bien, tienes que confiar en alguien que te lo vaya a hacer bien, es una operación costosa. Porque si te lo van a hacer barato, pues no sabes el resultado. Entonces ya que te pones a hacerte algo así, es importante que te lo hagan bien y en alguien en que confíes que no te va a pasar nada y además el resultado va a estar bien. Entonces yo, si te vas a someter a algo así, no es que a ti me hacen dinero. Te lo recomiendo. Y si se me ha quedado alguna pregunta en el tintero, creo que podéis ir al siguiente vídeo o os la intentaré responder aquí abajo. Yo, después de dos años, tengo que decir que estoy muy contenta con los resultados, pero tengo que ser consciente de todo lo que conlleva la operación y por eso también os lo quería decir. Yo no he visto ninguna pega en ese sentido de que me haya engordado muchísimo en otra zona. Sí que he visto que en alguna otra zona, como en los brazos me he engordado, cosa que antes no tendría a engordarme ahí, pero si mantengo el mismo peso que tengo siempre, pues lo debo a rajatabla y sin más. Más que nada porque tu cuerpo va a seguir intentando acumular grasa para... Porque es así, es así. Eso es de manera natural. Pero sí que es verdad que ya no acumulo grasa en las zonas donde yo me había operado. Eso es así. Tengo que decir que tengas unas expectativas realistas, porque si lo que quieres es tener un culo así como la Kardashian, pues igual no lo vas a tener, ni tampoco... O sea, a lo mejor sí, pero igual necesitas hacerte muchas, muchas, varias sesiones de lipo y transferencia, porque la primera vez se te va a absorber, quizá la segunda se te quede más. Y si quieres un volumen extra súper mega grande, pues no sé cuántas igual necesitas. Pero ya te digo, que tienes que tener unas expectativas realistas, ¿vale? Tanto de glúteos como de pecho, como de pecho, en ese sentido. Y aparte de eso, pues nada, yo dentro de... Hace dos años, y tengo que decir que me mantengo bien, que la piel me la veo bien, que no me ha costado mantenerme en mi peso, y sigo viendo bien... Me sigo viendo igual, excepto pues porque, al principio, los glúteos se me veían mucho más hinchados, y yo a los dos o tres meses, pues yo ya noté que esa grasa que me habían puesto, pues yo perdí como la mitad. Entonces se quedaron un poquito más naturales, más normalitos. Creo que eso es todo. Creo que lo he respondido todo. De todas formas, si me dejo algo, yo os lo respondo por aquí abajo, ¿vale? Entonces, espero que os haya quedado claro todo esto. De nuevo, digo y insisto, que lo del tema de las operaciones es algo muy personal. No digo que nadie tenga que hacérsela o no hacérsela, depende de cada uno, pero yo os quería enseñar y explicar mi experiencia, porque sé que es algo que muchos os preguntabais, y me preguntáis, y ya lo tenéis. Como siempre, os voy a estar leyendo aquí abajo. Espero que todos vuestros comentarios sean, pues, amigables, y que no sean para falta de respeto ni a mí, ni a los demás. Y lo digo porque en estos vídeos siempre hay personas que, bueno, no sé, se les va un poco la olla. Os quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.